Ya llegó el cambio para nosotros, todos con Xapra, el gobierno regional. Con él vendrá el trabajo y progreso, con grandes nombres y la modernidad. Yo ya decidí mi voto, votaré por Xapra. Yo decidí mi voto y votaré por Xapra. Yo decidí mi voto, votaré por Xapra. Yo ya decidí mi voto y votaré por Xapra. Xapra va a ganar, va a ganar Xapra, papá. Xapra, Xapra, arriba, arriba, Xapra. Vamos, vamos, Xapra. Xapra, Xapra, Xapra.